La administración de Enrique Peña Nieto llegó a su fin hace casi un mes, sin embargo, al término de este año, México habrá destinado más de 489 mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública nacional, la cual es de 10,5 billones de pesos. La cifra es 55,5% superior a la registrada en 2013, que ascendía a 314,6 mil millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, de enero a octubre de este año, el gobierno federal que encabezó Peña Nieto pagó más del doble de intereses derivados de la deuda pública nacional en comparación con el mismo periodo de 2013. La cantidad que habrá pagado México en 2018 es 13 veces superior al presupuesto de este año de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que fue de 38,3 mil millones de pesos. 8 sobre 11 la deuda pública pasó de representar 33,8% del PIB en 2012 a 46,2% del PIB en noviembre de 2018. Esto equivale a 10,7 billones de pesos. PIC.twitter.com barra BEM, SUX9SE, México, ¿Cómo vamos? Arroba México, ¿Cómo vamos? December 28, 2018 El aumento de los intereses entre 2012 y 2017, periodo en el que Peña estuvo en la presidencia, fue de 74,7% con una diferencia cercana a los 228 mil millones de pesos. En 2019, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, México pagará casi 543 mil millones de pesos en intereses. Lo que significa un 11% superior a lo que la SHCP prevé para el cierre de 2018, por una diferencia de casi 54 mil millones. La Universidad Autónoma del Estado de México, Guamex, determinó que los costos financieros de la deuda pública se incrementaron como consecuencia de factores macroeconómicos como el ajuste de las tasas de interés y el tipo de cambio del peso frente al dólar. Andrés Manuel López Obrador precisó que durante su mandato no se endeudará más al país, ya que su gobierno sólo gastará lo que tenga a su disposición. Con información de sin embargo, KL Economista y 24 horas foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.